¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Precio y Volumen. Vamos a hacer el vídeo como cada día, sesión de hoy, 8 de mayo. Y bien, en el futuro del Mini SP, en el gráfico diario, pues seguimos observando que sigue dentro del canal alcista. Los volúmenes no están siendo volúmenes muy significativos, lo cual en principio va denotando esa falta de dinámica en el movimiento. No tiene nada que ver a lo que hemos ido observando durante estos últimos meses con tanta volatilidad. Ya va bajando la actividad, va bajando el volumen y el mercado vuelve a tener más o menos cierta normalidad en los movimientos. Por lo tanto, en diario seguimos dentro de ese rango lateralizado. Si ya nos vamos al gráfico de 30 minutos para ir haciendo el posible planteamiento de la sesión, bueno, hemos ido observando lo siguiente durante las últimas sesiones. El precio realizaba un primer desplazamiento alcista, realizaba su corrección en tres segmentos, en un A, en un B, en un C. Y durante la sesión de ayer y el after de hoy, pues ya lograba colocarse por encima de la zona de 2.890, zona que hoy ya la vamos a tener como soporte número uno. Y en principio, pues va confirmando la continuidad del movimiento. Estamos dentro de ese movimiento impulsivo ahora mismo, está bien canalizado. Y veremos durante la sesión de hoy, pues, qué es lo que sucede. Podría, si se sale del canal, pues podría ya comenzar un posible movimiento correctivo, aparte de todo el movimiento de subida. En el after hemos ido observando aquí volúmenes muy climáticos, con bastante actividad profesional, que hemos visto en el indicador, en el Smart Money. Y en principio, pues, nos hace pensar a que podría empezar a consumir algo más de tiempo. Lógicamente, tendremos que ver qué es lo que va sucediendo en el inicio. Por lo tanto, en condiciones, o sea, tal y como está ahora mismo el mercado, por encima del soporte, en principio la predisposición debería ir del lado largo. No obstante, podría comenzar esa posible corrección. Y dentro de la corrección, pues, vamos a ver si podemos detectar esos volúmenes de demanda para intentar seguir buscando el posible movimiento alcista que pueda llevar el movimiento. Así que, tanto la directriz del canal como esta zona intermedia que tenemos aquí, en torno a los 2.905, pues, van a ser claves para el arranque, para el inicio de la sesión de hoy. Recordaros que si queréis tener los niveles operativos, podéis suscribiros al canal de Discord, que es totalmente gratuito, donde vamos compartiendo ideas durante toda la semana. Y los viernes hacemos el chat en abierto de manera gratuita para todos aquellos que estéis interesados. Os pongo el enlace, el link, en la descripción del vídeo. Nada más, como siempre, un placer. Espero que el vídeo os sea de interés. Muchísimas gracias a todos por los apoyos, likes, comentarios, etcétera, que nos vais dejando. Y nada más, un abrazo, buen fin de semana y volvemos el lunes.